Hola, hoy os traigo un estiramiento en el que te relajarán un poquito piernas, espalda, un poco en general todo el cuerpo, que viene muy bien para descargar tensiones y relajar, quitarte un poco el estrés, ¿vale? Viene muy bien para toda tu espalda, para tener salud en tu espalda sobre todo, aunque piernas también estiramos. Comenzamos. Empezamos estirando la pierna derecha, te coges con la mano, si no puedes llegar al pie, no dobles y te quedes aquí, con las piernas tiradas y solo aquí, pero si llegas, cogemos y respiramos, mantenemos el estiramiento unos segunditos para notar bien la relajación, respira y suelta, vamos bajando un poco más cuando sueltas aire, baja un poco más. Muy bien, con la misma pierna atrás, estiras cuádrice, tira un poquito hacia atrás, notándolo por aquí, llevando la pierna atrás, cuando sueltas aire, respira, suelta aire, muy bien, esa misma pierna vamos a dejarla hacia atrás y ahora te vas a echar un poquito hacia atrás, hacia atrás y buscamos el estiramiento del cuádricep otra vez y un poco del flexor de la cadera. Si sintieras molestia en la rodilla no lo hagas, pero si estás bien lo hacemos, vamos bajando un poco hacia atrás y ahora vamos a llegar hacia atrás hasta donde cada uno pueda, porque depende de la flexibilidad de cada uno, aquí ya notamos el estiramiento o no, si no lo notáis podéis bajar un poco más, incluso llegar a tumbaros en el suelo, pero que no se levante la pierna, si levantas la pierna ya que estás bajando más de la cuenta, entonces ahí que se note el estiramiento, respiraciones lentas, lo mantengo, voy notando como se estira mucho cuádricep, muy bien y subimos con la misma pierna, la misma pierna que hemos estado estirando, cruzamos y esta pierna la ponemos delante, la que hemos estado estirando delante, delante, fíjate que la ponemos, esta no importa, pero esta la ponemos en el centro, no la pongas así como cruzada, esta en el centro y ahora vamos hacia adelante, no la separeis demasiado, buscar el estiramiento que se nota un poco en la zona del glúteo y un poquito aductor, pero sobre todo glúteo, vamos bajando, respirando, cada vez que sueltas aire bajas un poco más, si no notas el estiramiento en el glúteo, quizás sea una de dos, o porque habéis acercado mucho el pie o porque lo habéis separado mucho, es una parte intermedia. Ahora vamos a separar un poquito más el pie hacia adelante y volvemos a estirar, estirando más otra parte de la cadera, otra parte diferente, se nota en la cadera pero es otra musculatura, bajamos, aquí también se nota un poco más en el aductor, cambiamos de pierna, vamos a hacerlo con la otra, todo lo mismo, respira, suelta aire y baja un poco más, cuando sueltas aire bajas un poco más, vamos a por cuarto, atrás, soltando aire cuando estiras, inhala y exhala, cada vez que exhalas tiras un poco más, y quedamos la pierna atrás, buscamos notar el estiramiento del cuádice y flexor de la cadera, que en una pierna muchas veces por descompensaciones musculares, en una pierna lo solemos notar más que en la otra. Si aquí no notas el estiramiento, puedes tumbarte, porque hay personas que son muy flexibles y no lo notarían aquí, entonces os tumbáis del todo y entonces notaréis el estiramiento. Lo mantenemos, lo mantenemos, y sube. Esta pierna ahora con la que estamos estirando, delante, una zona intermedio, voy hacia delante y lo notamos en el glúteo, soltando aire al bajar, suelta aire al bajar, esta pierna es la que se nota. Sube, y adelante un poco, y repite. Sube, y adelante un poco, y repite. Aunque también vamos a notar en las piernas el estiramiento, pero lo que buscamos ahora es la espalda. Bien, piernas rectas, líneas rectas, apretadas, la punta del pie hacia ti, no la que desfloja, piernas apretadas, punta del pie hacia ti, la espalda recta. Y ahora vamos a soltar aire con la espalda recta, voy hacia delante, no te curvéis, recta. Aquí lo notamos sobre todo en las piernas, aunque en la parte baja de la espalda también estira. Sigue, un poquito más hacia delante. Cuando sueltas aire, los hombros intentan encogerlos para abajo. Y ahora vuelves, y ahora sí que redondeamos la espalda. Suelta aire, y ahora mira, redondea la espalda, más hacia delante. Y ahora sí que lo notamos más en la espalda. Siempre intentando llegar un poquito más hacia delante. Movimiento recupera, y vamos a repetirlo. Este estiramiento es muy bueno para toda la columna. Inhala, y exhala, redondea. No encojamos los hombros. Muy bien. Vamos a recoger las piernas. Seguimos estirando espalda. Ahora, fíjate que ponemos la mano detrás de la cabeza, giramos al lado. Voy a poner un poco más de frente. Giramos al lado y ahora redondeo la cabeza con la espalda recta. Mirad, espalda recta, y ahí, solo estamos estirando esta parte. Lo mantenemos, respiramos varias veces. Es un buen estiramiento de esta parte del trapecio, de la parte cervical. Subes un poco, respira, y ahora fíjate que ahora sí que redondeo toda la columna. Es como si te estuvieses mirando la cadera, de muy cerca, ahí, y mantengo. Aquí lo notaremos desde el cuello y bajando toda esta parte. Un buen estiramiento también. Vamos a hacerlo al otro lado. Primero solo la parte cervical, la espalda recta. Respira y mantén el estiramiento. Sube, respira, y al exhalar redondeas un poco más, más abajo, y me mantengo. Sube, y ahora estiramos la parte anterior del hombro, manos detrás, no tengamos que ir un poquito hacia atrás los brazos, lo mantenemos. Bueno, y con esto terminamos los estiramientos de hoy. Nos vemos en los siguientes estiramientos o los siguientes vídeos que tengo de gimnasia. Suscríbete o da me gusta si te ha gustado. Y espero que sigas haciendo los estiramientos porque tener la espalda y hacer deporte es salud, es ganar el salud. Bueno, eso. Gracias. Gracias.